La, 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 la... Perdonad, queda con una gente rarísima, me han llevado una casa más rara todavía, se me han puesto a hablar de no sé qué de una virgen, no sé qué de un dios de no sé qué... Una peña rarísima. Bienvenidos al Rincón Oscuro. Hoy vamos a hablar de terror clásico. Sí, bueno, no tiene mucho que ver el vídeo, pero me encanta la hostia que le da. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a José Luis Alemán y su sombra prohibida, segunda parte de la herencia de Valdemar, vamos a hablar de Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, que seguramente si os guste esta sección de terror, que ya tiene huevos que os guste, pero bueno, yo encantado, os gustará el terror, y tenéis que conocer a Lovecraft, porque si no, dedicaos a otra cosa mejor. Lovecraft, escritor de finales del siglo XIX, junto con Poe, seguramente sean los dos escritores terroríficos más influyentes de la historia. Han influido en música, en pintura, en literatura, en todo, vamos. Pero lo que nos ocupa es la pantalla, la pequeña y la gran pantalla. Poe, Poe ha sido adaptado, vamos, que si empiezo no acabo, así que mejor no empiezo. Solo una pequeña pinceladita, Historias para no dormir, de Chicho Báñez Herrador, en los 60-70, que juntaba a toda la familia delante de la tele los viernes para pasar miedito. Ahí adaptaron mucho de Poe. El pacto, Gato Negro, El Cuervo, Corazón de la Torre, en fin, muchísimas cosas. Que por cierto, en el canal satélite, en el canal plus español, lo están reponiendo, así que tenéis la oportunidad de volver a verlo. Un aplauso que para una vez que se lo ganan, para los programadores. En fin, el problema de Lovecraft es que es bastante más difícil de adaptar. Su imaginería, todo lo que creó, el terror cósmico como se ha conocido, es bastante difícil de adaptarlo visualmente, porque tiene muchos monstruos, es una imaginería muy compleja, pero aún así algunos lo han intentado. Se me viene a la mente El Palacio de los Espíritus, de Roger Corman, pero como sé que os gustan las cosas más bizarrillas y más frikis, vamos con Evil Dead. Evil Dead, la posesión infernal, se tradujo aquí, y su segunda parte, Evil Dead 2, terroríficamente muertos. Tiene una tercera, un poco más flojilla y más comercial, pero muy divertida también, que es el ejército de las tinueblas. ¿En qué influye Lovecraft en esta trilogía? Pues recordemos que su protagonista, Ash, un icónico e histriónico, Bruce Campbell, es asediado por fuerzas de otro plano de existencia, por culpa del dichoso necronómico en El Libro de los Muertos. Estas fuerzas, estos monstruitos que le aparecen, además de putearle de mala manera, le vuelven medio loco, para muestra, un botón. Hi! Oh, my. I don't think so. We just cut up our girlfriend by the chainsaw. Does that sound fine? Ha, 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 ha. Like? Vamos con una película que seguramente tengáis al lado de esta trilogía de Sam Raimi, la que le saltó a la fama, en vuestra videoteca, Reanimator. Reanimator, Herbert West, que es este personaje aquí detrás, es por supuesto otro icono al nivel de Ash del terror de los 80, esta película está basada en Herbert West Reanimador, un relato de Lovecraft que él mismo quiso eliminar de su obra y gracias a Dios no lo consiguió. Tiene cositas como esta, que ellos se conmolan, hay golfetes y en fin, es una adaptación bastante libre, he de decir, de Herbert West Reanimador, del relato de Lovecraft, bastante libre y bastante gamberra, bastante punky, muy divertida. Tiene segunda parte, La novia de Reanimator, una secuela más que digna, tiene una tercera parte que se hizo bastante tiempo después de producción española, que es Billón Reanimator. Billón Reanimator es de la Fantastic Factory, una productora catalana que se especializó en cine de terror, no triunfó mucho y cerró y la película la verdad que es bastante aburridilla, lo único bueno que sale el zapataje, para los que os guste, así que si la queréis ver, las dos primeras son muy recomendables. Vamos a otra producción española, casualmente también de la Fantastic Factory y casualmente también bastante malilla, que es Dagón, la secta del mar. A mí no me gustó, pero dos cosillas por las que podéis ver esta peli, una porque sale Paco Raval en un papel bastante bizarro, bastante gore y uno de sus últimos papeles, por desgracia, y sobre todo, por lo que muchos la buscaréis, la película porque le podéis ver las tetillas a Raquel Meroño. Tiene poco más la película, la verdad. Otras películas que se me viene a la cabeza, otra de producción española, La Mansión de Chulú. La Mansión de Chulú, básicamente, Lovecraft es una excusa para atraer gente, porque en realidad no tiene mucho que ver. Va sobre un tío, un poco de hibildez, que se encuentra, pone en contacto con Fuerzas del más allá, y es una peli bastante sin pena ni gloria, vamos. Otras sin pena ni gloria son Castle Freak, El innombrable, es tan innombrable que no sé ni decir, y La Granja Maldita. El cine italiano también se acordó de Lovecraft, Lucio Fulci, sin ir más lejos, tiene películas como Gates of Hell, Seven Doors of Death, y Aquella casa al lado del cementerio. Tres películas interesantes, como casi todo el cine de terror italiano, bastante interesante. Luego las hay mejores, bastante más elaboradas y mejores adaptaciones, que son Necronomicon, del 1994, y lo dijo como si fuera el siglo pasado, que de hecho es el siglo pasado, en fin. Y Beyond the Wall of Sleep, estas dos son bastante mejores, pero bueno. Y vamos a lo que nos ocupa. En esto llega José Luis Alemán con sus dos bemoles y ACD, se saca de la manga haciendo de director, guionista y productor, la herencia Valdemar. Deja de lado estas adaptaciones lofecrianas, que no tienen nada que ver con Lovecraft, porque es un tono muy, muy, pues eso, muy punky, muy ochentero, muy rápido, y vuelve al clásico, más acorde con lo que es Lovecraft. Un terror clásico, un terror tal, y el año pasado se estrenó la herencia Valdemar. Este año, la sombra prohibida. Vamos a recordar un poquito la herencia Valdemar, una pizquita. Valdemar. ¡Ah! 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 En fin, José Luis Alemán sin ningún tipo de financiación se atreve con Lovecraft y se atreve ni más ni menos que con Chulú, una de las deidades más importantes del universo lofcriano y encima Made in Spain, que tiene mérito. No voy a hablar mucho de la sombra prohibida porque ya lo vais a hacer en el plató. Un saludo, José Luis. Así que simplemente, como he hecho con la herencia de Valdemar, os voy a dejar una pizquita. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Un estilo más clásico, un estilo más hameriano, muchas influencias de la Hammer. La segunda es un poco, según lo define el propio alemán, un poco más aventurera, un poco más peli de aventuras. Pero bueno, lo que sí que tienen en común las dos es el estilo hameriano. Y como menciono el estilo hameriano, tengo que hablar una pincelita de la Hammer. La Hammer daría para un programa entero, así que voy a darme prisita por si os estáis aburriendo. Es una productora que surgió en los 30, pero realmente triunfó cuando empezó a especializarse en cine de terror, allá por los 60 o 70. Si queréis buscar algo de ella, buscar a Terence Fisher, que es seguramente su mejor director. Y los tres nombres que más suenan de la Hammer son Terence Fisher, Peter Cousin y Vincent Price. Vincent Price es el Drácula que vino después, el Drácula de la Hammer. El Drácula de la Universal era Bela Lugosi. El Drácula de la Hammer es Vincent Price, que siempre iba acompañadito de Peter Cousin. Y dirigidos por Terence Fisher, en fin, una productora más que digna que en los 80 empezó a dar sus últimas coletadas con Hammer House of Horror, que era una selección de pelis de telefilms de terror firmados por la Hammer. Y a partir de ahí se fue un poquito a la mierda. Ahora ha vuelto con el remake de Let Me In, Déjame Entrar, el remake de esta gran película sueca. Y esperemos que vuelva. ¿Es la vuelta de la Hammer? Pues esperemos que sí, sinceramente. ¿Y qué más? Pues nada más. Simplemente, aunque lo hayan dicho mil veces, decir que uno de los alicientes para ver la herencia de Valdemar y su secuela, La Sombra Prohibida, es ver el último papel del gran Paul Nachi. Nuestro gran representante del fantástico español que perdimos hace dos años en su papel póstumo. Sin más, me despido. Hasta la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!